Queridos amigos, nos encontramos en esta ocasión a 10 minutos del casco urbano de Fusagasugá, Cundinamarca, en el sector de Buenas Tardes, zona gastronómica de Pasca, Cundinamarca, donde quiero presentarles a ustedes esta hermosa propiedad de 1.200 metros cuadrados, donde tenemos los servicios de gas natural, acueducto veredal y el fluido eléctrico que va a quedar con una línea trifásica. Estamos a una altitud de 1.921 metros sobre el nivel del mar, lo cual le hace un clima realmente favorable y espectacular para descansar. Estamos a tan solo hora y 20 minutos de Bogotá Distrito Capital y tenemos transporte cada 5 minutos a la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca. También estamos a tan solo 15 minutos del casco urbano de Pasca, Cundinamarca. La ubicación de este lote es ideal para quienes buscan tranquilidad en un entorno campestre rodeado de naturaleza y un vecindario amigable. Este refugio perfecto está estratégicamente ubicado cerca de áreas sociales y el sector gastronómico, lo que permite disfrutar en familia de todo lo que la zona ofrece. A solo 400 metros de la vía pavimentada y a 3 kilómetros de Fusagasugá, Cundinamarca, Ciudad Jardín de Colombia, este entorno es ideal para construir la casa de tus sueños. Esta región se ha caracterizado por su tranquilidad y su entorno rodeado de gente trabajadora y pujante. Hoy en día su avance y progreso no se puede ignorar. Además pertenece a la capital agrícola del Sumapaz, Pasca, Cundinamarca, que también es capital hídrica, lo que la convierte en un epicentro que disfruta de los recursos de la región y de su desarrollo. Este sector ha sido beneficiado recientemente por un alto desarrollo comercial, atrayendo visitantes de todo el país y del extranjero. Muchos paisanos optan por venir a disfrutar de este ambiente tan maravilloso. Todos estos son los múltiples beneficios que tiene este lugar para ti. Y como ustedes pueden apreciar, tenemos una topografía totalmente plana en esta área. El 80% de esta propiedad es plana. Tenemos una parte ondulada y tenemos el 80% como ustedes pueden apreciar. Aquí tenemos su punto de luz, el fluido eléctrico, tenemos el gas natural, estamos a orilla de carretera y estamos también a 300 metros de la vía principal que comunica a Fusagasugá con Pasca, Cundinamarca, que es una vía totalmente pavimentada en muy buenas condiciones. Estamos lo suficientemente cerca a la ciudad, pero también estamos lo suficientemente lejos para tener la tranquilidad adecuada cerca a la ciudad. Todo el entorno comercial está a 300 metros. Como ya les indico, tiene todos los servicios, gas natural, fluido eléctrico y acueducto veredal. Para que ustedes vengan y edifiquen la casa a su gusto, para que ustedes tengan un entorno lo suficientemente tranquilo, alejados del entorno, de la ciudad, del ruido y muy cerca a la vez a la ciudad. Como ya les indico, tenemos transporte cada 5 minutos a la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca. Fusagasugá, Cundinamarca, Cundinamarca. Si te interesa esta propiedad y quieres descubrir más oportunidades increíbles, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. No te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones sobre las mejores ofertas en bienes raíces. Gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo video.